ya en este momento ya tenemos el anillo ya ha sido quemado ha sido ya formado por medio de la lesna que está acá una vez de eso ya se procede a lo que es el pulido hasta aquí finalmente tenemos ya la moneda pulida es una moneda de 10 soles que se ha convertido en anillo está bien igual como esta moneda 10 soles 10 soles de oro es una moneda antigua del Perú igual que esta y se puede hacer con diferentes tipos de monedas pues si acá tenemos una mexicana Estados Unidos de México tenemos una de dólar o sea que es muy fácil lo único que tienen es que tener las herramientas adecuadas esta broca es la principal que deben tener para poder agrandar el agujero central de la moneda una vez que lo agrandan pasan a la lesna nos martillan con mazo de madera antes de esto por supuesto tienen que recalentar el metal para que se ablande y finalmente va a la mesa de pulido para obtener el resultado final que es esta moneda de 10 soles oro de Perú tanto en la parte interna como en la parte externa se conservan las fechas y el banco central de reserva